Berta Cáceres perdió la vida la noche del 2 de marzo del 2016 después de un ataque armado en su casa, en momentos en los que sostenía una férrea lucha con el pueblo Lenca en defensa del río Hualcarque, en contra de la imposición del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, propiedad de la familia Atala Sablá y dirigido por el militar y empresario David Castillo. El asesinato fue la culminación de una serie de actos criminales que comenzaron desde el 2009 con la creación ilegal de la empresa TESA. Las investigaciones y la información de las comunicaciones de las personas involucradas en el crimen muestran la cadena de eventos que llevaron a su muerte y el hilo que vincula este proyecto y sus dueños con el asesinato. Los hechos Según los datos de las comunicaciones de los teléfonos celulares de los involucrados, el día 2 de marzo, un grupo de cuatro sicarios se desplazaron desde la zona norte de Honduras, desde los departamentos de Colón y Atlántida, hacia la ciudad de La Esperanza. El grupo sicarial mantuvo constante comunicación con el militar retirado Douglas Bustillo, jefe de seguridad del proyecto hidroeléctrico. Desde su llegada en horas de la tarde y durante su salida a la medianoche y en horas posteriores. Luego de seguimientos en las instalaciones del Copín, lugares frecuentados por Berta Cáceres e incluso la casa de su madre, el grupo sicarial ejecutó el ataque armado en contra de Berta y de su huésped, Gustavo Castro, entre las 11.27 de la noche y 11.39, para luego huir de vuelta a la zona norte del país. El dictamen de extracción del teléfono del condenado Douglas Bustillo evidencia las siguientes comunicaciones entre Douglas Bustillo y David Castillo, en las que se acuerda una reunión para entregar un supuesto préstamo un día antes del asesinato. El 29 de febrero a las 12.56 am, Douglas Bustillo escribe a Castillo. Castillo responde. Castillo responde citándole cerca de las inmediaciones de las oficinas de BESA. Bustillo confirma. Esta comunicación se da a posterior a que Daniela Talamidense, gerente financiero del proyecto, hiciera a través de la compañía Concasa una transferencia bancaria a una empresa en Panamá controlada por David Castillo por 1.254.000 dólares en cancelación de un supuesto pagaré. Estas comunicaciones y transacciones se dan semanas después del intento de asesinato frustrado realizado en fechas 5 y 6 de febrero, en el que participaron Henry Hernández, Mariano Díaz, Douglas Bustillo y David Castillo. En las semanas previas al asesinato, Díaz, Hernández y Bustillo realizaron viajes de seguimiento y monitoreo a La Esperanza. Coordinaron y realizaron un intento fallido de asesinato el 5 de febrero bajo la supervisión de David Castillo. Mariano Díaz le dice a Hernández que a él le habían dicho El 22 de enero, Bustillo coordinó mediante llamadas telefónicas con Hernández y Díaz para viajar a La Esperanza. El celular de Bustillo fue captado por la antena del sitio Las Delicias Intibucá, donde está la oficina del Copín. Mediante mensajes de WhatsApp, Bustillo le pide a Díaz que le facilite un arma de fuego. A las 20.58 horas, Castillo mandó un mensaje de WhatsApp a Bustillo advirtiéndole. A las 18.37 horas, Hernández ya estaba ubicado en La Esperanza con el objetivo de asesinar a Berta Cáceres. Bustillo informó mediante mensajes de WhatsApp a Castillo. Estas acciones criminales se dieron después de que en comunicaciones empresariales del proyecto Aguazarca de la familia Atalasabla, en los que se encontraban involucrados José Eduardo Atala y Pedro Atala, se determinara. Evidente que mientras no llegue Berta, el movimiento se debilitará y hay poca convocatoria. De allí que en contra de ellos es que debemos encaminar acciones. Hasta la fecha, el Estado hondureño se ha negado a investigar la estructura empresarial que se utilizó para la realización del asesinato. Conoce más en nuestras redes sociales.